bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a continuar con lo que es el tema de normativas internacionales como lo hemos comentado en otros vídeos nos hemos enfocado a algunas de ellas que por lo menos en nuestro país no son muy comunes en cuanto a implementación pero que si son de gran impacto si cualquier empresa las con la idea es que como canal ayudemos informando sobre temas que pueden ser de interés tanto para las empresas como decimos las que van iniciando así como empresas que ya tienen tiempo en el desarrollo y prestación de servicios o productos la norma que hemos seleccionado en la 20.000 es una norma siempre en el área de informática pero está más que quizás la informática está relacionada a las ti a las famosas tecnologías de la información que eso muchas empresas ya se están iniciando en el uso de ellas pero posiblemente el considerar una normativa que va orientada a la gestión de ti nos pueda ayudar a hacerlo de una mejor forma y eso es uno de los objetivos que tiene esta plataforma así que para no darle más larga vamos a la iso 20.000 la iso 20.000 está basada y reemplaza a la bs 15.000 la norma reconocida internacionalmente como una british standard y que está disponible en dos partes una especificación auditable y otra con código de buenas prácticas el concepto de ti es necesario conocerlo para poder poner en contexto esta normativa el concepto de tecnología de información refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y computadoras para la transmisión el proceso de lanzamiento y almacenamiento de datos la noción abarca cuestiones propias de la informática la electrónica y las telecomunicaciones su objetivo los sistemas de tecnología de la información desempeñan un papel crítico en la práctica total de las empresas estos sistemas necesitan un seguimiento constante para mantenerlos actualizados y en condiciones de funcionamiento óptimo existe una percepción de que estos servicios no están alineados con las necesidades y requisitos de las empresas esto es especialmente importante tanto si se proporciona servicios tanto internos a clientes como si se está subcontratando proveedores la ISO 20000 está dividida en las siguientes secciones que definen los requisitos que debe de cumplirse la organización lo cual proporciona servicios a sus clientes con un nivel aceptable de calidad ellos tenemos los requisitos para la gestión de un sistema la implantación y planificación de gestión de servicios la planificación y implementación de servicios nuevos o modificados procesos del servicio de entrega procesos relacionales procesos de control y por último procesos de emisión el estándar en general de esta norma se compone en cinco partes principales la parte 1 son requisitos de los sistemas de gestión de servicios la parte 2 la guía de implementación de los sistemas de gestión de servicios la parte 3 la guía en la definición del alcance y la aplicabilidad la parte 4 modelos de referencia de procesos y la aplicabilidad de los sistemas de gestión de servicios y la parte 5 que son ejemplos de implementación veamos de qué trata la parte 1 requisitos de los sistemas de gestión de servicios esta recoge un conjunto de especificaciones para la gestión eficiente del suministro de servicios de tecnologías de la información en esta parte se definen los requerimientos para ofrecer dichos servicios con una calidad aceptable el diseño y transmisión de los servicios y los siguientes procesos entre ellos procesos de servicios todos aquellos procesos que tienen que ver con la entrega del servicio como disponibilidad capacidad seguridad de la información y otros procesos de gestión procesos de relaciones aquellos procesos relacionados a las comunicaciones tanto con el negocio como en los suministros procesos de resolución aquellos procesos de resolución de problemas incidencia incidencia y petición de petición de procesos de control de los procesos relacionados con la configuración cambio y entrega y desplegue parte 2 guía para la aplicación de sistemas de gestión de servicios la guía de aplicación de sistemas de gestión de servicios según los requisitos de la ISO 20000 parte 3 proveedores de servicios se trata de una guía para ayudar a las empresas a definir el alcance de la aplicación de esta norma así como para la definición de la conformidad con sus requisitos parte 4 son los modelos de evaluación de procesos estos describen el modelo para realizar una evaluación de procesos de provisión de servicios según los requisitos de la norma 15504 que es una norma que vamos a ver posteriormente contiene tanto los requisitos para realizar la evaluación y una escala de medición para evaluar la capacidad del proceso la parte 5 ejemplo de plan de implementación según la normativa contiene recomendaciones para proveedores de servicios sobre la mejor forma de cumplir los requisitos que se establecen mediante un plan de implementación gradual de las normas entre fases el modelo de implementación propuesto también contiene ejemplos de políticas sobre provisión de servicios de tecnología y la información que cada proveedor puede adaptar para satisfacer los requisitos de esta norma y los propios de cada organización esta guía también provee una orientación sobre la gestión de la documentación incluyendo plantillas para algunos de los documentos especificados que pueden modificarse para adaptarse a las necesidades individuales en conclusión como ya se ha señalado la ISO 20000 es la especificación formal para la gestión de servicios de tecnologías de información el cual define claramente todos los requisitos que necesita para ofrecer servicios gestionados y alcanzando un nivel de calidad aceptable para sus clientes las tecnologías de información son no solo herramientas o incluso se puede tomar como una estrategia que da un apoyo muy fuerte más en este en esta época donde el uso de tecnología de la información nos facilitan el trabajo ya sea en el área de comunicación, en el área de información, en el área de mercadeo que quizás son las que más han tomado auge ahora con las T.I. las famosas T.I. el motivo de este video es tratarles de dar a ustedes insumos para gestionar para que ustedes puedan tomar una decisión a corto plazo sobre el uso de estas normas que de alguna medida facilitan el trabajo en cuanto a ordenar los procesos que ya tenemos definidos si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo con otras personas para que conozcan sobre este proyecto PH y mencionarles que vamos a continuar con el desarrollo de otras temáticas siempre orientadas a lo que son normativas que también nos faltan por ahí un par de normas que vamos a dar a conocer que como decimos al inicio no son muy comunes pero son muy importantes en su implementación así que esperamos todo el apoyo que nos den ustedes no solamente viendo los videos sino que suscribiéndose y compartiendo como lo he mencionado de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y